Esta mañana el tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. Asesinos, violadores y terroristas. Cien de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. ¡Desmuerto, caro! El último en salir ha sido el aristócrata Julián López de Arof. Bueno, primero conocíais en profundidad la doctrina Parot y todo lo que implicaba. ¿O habéis tenido que documentaros? Por ejemplo, tú, Javier. Sí, la conocía. Estuve involucrado en la dramaturgia de la adaptación teatral de la película de Manuel Uribe, Lejos del mar, que justo trata la historia de un etarra que sale de la cárcel a raíz de la derogación de la doctrina Parot. Entonces, había hecho ya mucho trabajo de campo con ello y había reflexionado mucho al respecto. ¿Y tú, Iván? Yo, la verdad es que sí, me sonó en su momento, pero tampoco indagué mucho, ¿no? Luego ya llega el guión, el personaje y sí quieres saber un poco más, pero tampoco sé lo que es, perfectamente lo que es, pero tampoco ya no me entretuve de esos planes y me fui a preparar lo mío, porque claro, parece que tenía bastante trabajo por delante en la frentilla de la prisión. ¿Y habéis tenido en mente algún caso real a la hora de preparar vuestro personaje? Sobre todo tú, Iván, que eres realmente el personaje más problemático de la serie. Bueno, yo, ninguno en concreto, pero me puse en contacto con una criminóloga, abogada y psicóloga que lleva casos como el de Tony, como todos los malos malísimos desde París, por desgracia. Y tuvimos casi dos horas de conversación telefónica donde yo tenía un montón de preguntas que luego muchas no usé para el personaje, pero sí que otras me servían como punto de partida, ¿no? Para luego con Mónica Vick, que es la coach, la creadora de actores que en el grupo prepara el personaje, pues ahí empezamos a resonar un poquito con la información esta tan bélica, tan real, porque es la fuente más real que yo tenía, al texto que estaba escrito de la serie, entonces a partir de aquí pues ir adaptándonos a cada secuencia. Y bueno, al final pues acabas aportándole tu sello, tu malo que llevas dentro y intentando alejarte un poco del patronaje de villanos que tanto hemos visto, que a veces es inevitable, ¿no? Y más cuando ya tienes un personaje, que es aristócrata, que es muy inteligente, que tiene, que los objetivos es una venganza, que viene de 16 años, que los psicópatas, que creen que todo es para ellos, bien o mal, me preguntaba si profundice en eso, la última parola y como efecto, pues sí, para él lo vive, como lo vivieron algunos, como, claro, que se ha hecho justicia, o sea, por fin se ha hecho justicia, ¿y por qué es coño que está de 16 años en la cama? Si no me lo merezco, si la hija de puta de Sanito esto ya la tiene que pagar, es el pensamiento del personaje, que es, a nivel posmoralístico, es un poquito cuesta, ¿no? Como a mí todo no te lo puedes llevar a casa, pero la visión es muy buena. Iván, también quería preguntarte, ¿qué implica para el actor preparar el personaje de un violador? Porque antes, hablando con Adriana, me ha dicho que para ti no había sido muy fácil. No, de hecho tuvimos una escena, que es la escena importante, que es el flashback que se va repitiendo ante la serie, que es el punto de partida. Bueno, ahí no nos cuidamos mucho, y sobre todo Adriana, porque pienso que para una mujer, aunque no haya vivido eso, interpretar esa escena tiene que ser muy complicado. Pero, bueno, es que al final, si quieres estar bien como actor, si te juntas demasiado durante la escena, es un error. Entonces, bueno, es un jugar, es un jugar con fuego, pero tienes que tirarte, tienes que hacerlo. Y no soy que hay agua en la piscina, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápido, y señores, ya está hecho, lo tenéis, venga, está aquí. Ahora sí, lo demás ya todo es más psicótico, ¿no? Pero con Adriana tuvimos, tuvimos, fue muy bien, pero era delicado. Y también quería preguntaros, ¿cómo es el, desde el punto de vista técnico, cómo es rodar las escenas de violación en un set de rodaje? Si se aborda desde una forma muy técnica, o realmente hay muchos equipos ahí controlando todo? En nuestro caso, bueno, el equipo técnico normal, y sí que había una persona que es el maestro de las luchas, de tal, de cómo coordinar esa lanza, ¿no? En la pelea, en la violación, cómo la agarras, cómo la tiras al suelo, cómo empiezas a abordarla. Entonces, eso sí que era muy delicado de tratar, pero tenía él unas palabras, por ejemplo, para, para, para. Ya en un momento me dice para, y yo entendía sigue, sigue. Claro, para, para sería lo que dirías, ¿no? Entonces, pues, stop, nos decía él, stop es la palabra para que todos entendamos que ya está aquí. Y bueno, es que no te quiero contar mucho más en este tema, pero sí, sí fue, es raro, tampoco lo habíamos hecho nunca, yo no lo había hecho nunca. Y el equipo se quedaba con un mal rollo. Entonces, eso, pues ahí va a dualidad, ¿no? Eso es un aplauso, porque si ha afectado el equipo y está de mal rollo, es que lo hemos hecho bien, pero vaya mierda cuando hay que hacer esto, pero también hay que contar, hay que contarle la gente con la comunidad, y hay que hacerlo lo más real, lo más bestia posible. se acabó, se acabó ya de tapar las cosas, y el que dirán, ¿no? Esa época, ¿de dónde venimos, no? No creo que la policía no es correcta. Se acabó. Hay mucha injusticia en este mundo, es que hay que contarla. Y tener la ficción es una oportunidad para contarla. De esta manera. Javier, con tu personaje vemos el dilema moral de ser fiel a la policía y a la ley y hacerlo moralmente correcto. ¿Crees que hoy en día en la sociedad y sobre todo en las fuerzas de la ley escasean estas posturas? No conozco tanto qué es lo que pasa en las fuerzas de seguridad del Estado. Entiendo que intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible y le di en este ejemplo, que es algo que yo utilicé para entender y comprender más a Jorge Nieto, que es que cuando has estado involucrado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación a hacer algo como para alguien sería construir un edificio y que lo siguiente que ocurre es que te lo derriban, pues resulta frustrante. Y estamos hablando de cosas que son más complejas que hacer un edificio porque la gente que acaba en la cárcel después de un juicio y después de una condena, tienen ahí como una labor de intentar ver qué ha pasado con eso para reinsertarse y para hacer una reparación al respecto. Para la policía tiene que ser muy desquiciante hacer todo ese trabajo y que de pronto salgan a la calle. ¿Y creéis que en la época actual, tras la repercusión del Me Too y lo concienciada que empieza a estar la industria audiovisual con los casos de abusos y violación, ¿creéis que va a haber una explosión de historias como la de Parod en el cine y televisión en próximos años? Pues bueno, debería haberlas, sí, sí. A ver, que quede claro, que entienda la gente de dónde va esto. Sí, sin perder la ficción, sin perder la creatividad de contar otras cosas como se han contado siempre, pero no. Pero siempre tiene que haber un subtexto, tampoco un bombardeo, ¿no? Debería que equilibrar y contar con toda esa confiudencia, ¿no? Sí, con todas las confiudaciones, todos para crecer y para que el ser humano evolucione y sea más equitativo, totalmente. Hay que haber. Pero también te digo, yo pelé coronavirus, yo no quiero ver ni una puta película, ¿sabes? Es que no es el coronavirus hasta el moño, ¿no? a mí ahora que me bombarden con películas de coronavirus, pandemia, hasta actuales. Yo no voy a juzgar mi miedo porque vean más películas de estas, ¿no? Pero hay cosas que sí me quedan. También quería preguntaros por qué os ha aportado a nivel personal trabajar en una serie como Paro, sobre todo, si os ha dado una visión mucho más amplia de la situación que viven las mujeres. Hombre, mira, tengo varias hijas, con lo cual tengo una mirada respecto a lo femenino en la que me parece que necesitan ser más comprendidas, más comprendidas muchas historias. Entonces, algo que desde el principio me atrajo mucho de Paro es que cuenta mucho la historia de una mujer que recibió un daño muy fuerte en su pasado y que vive con ello de una manera, bueno, sobrevive con ello. Y por cómo, donde arranca la serie, ¿no? Que es justo con la aparición del personaje de Iván que sale a la calle a través de la derogación de la rutina Parot, de pronto esta mujer entra en catarsis y es algo que me gustó mucho porque comprendemos un poco el daño y las secuelas del daño y en Parot se habla de ello de una manera además muy detallada en muchos momentos y esto es algo que creo que puede ayudar a que tomemos más conciencia, que nos demos más cuenta de que todos somos personas dañadas y que el daño va por dentro y que tiene repercuses en nuestro cotidiano y en nuestra vida normal que hace que seamos, que tengamos, como hagamos cosas raras, ¿no? Y tiene sentido cuando uno tiene un pasado, cuando uno tiene una serie de cosas que le presionan. Iván, quería preguntarte que en 2019 te vimos en el hoyo que el año pasado durante la pandemia arrasó en todo el mundo, siendo número uno en Netflix en Estados Unidos y un montón de países. Quería preguntarte si has llegado a recibir ofertas para actuar en proyectos internacionales a raíz de este éxito. No. Han pasado cosas, han pasado cosas, pero no te las puedo contar y realmente lo fantástico de esto es que sucedieron, esas llamadas sucedieron antes del pelotazo en Netflix y esto me congratula, pero no, ayer me preguntaban también y no, qué va, qué va, qué va, nada, pero me viene un buen año por delante aquí en España así que estoy igual de contento o más, o sea, que no, no es la ambición que sustento, pero podría haber pasado, ¿no? Igual las cosas llevan mucho tiempo. También yo pensaba, por el corte del hoyo yo estaba confinado, viví el éxito de zapatillas y pijama, ¿sabes? en mata y digo, pues será porque la pandemia que no me está llamando nadie, ¿no? Pero a ver si se activa luego, igual aún tenemos la estela del hoyo y más adelante pues pasan más cosas, pero de momento estoy contentísimo, estoy contento, lo puedo estar mal. Esto es de locos.